...tenemos una pista que se viene a ver de Buenos Aires, que acá en Rosario tiene su fan club propio que están todas acá, dos nomás, nos faltan un montón acá hay otro fan club, ahí hay otro presente, ¿no? cuando usted lo dice, maestro Cristian Sánchez ¿Estamos todos? ¿Estamos por bien? Perfecto, ahora sí, ahora sí que tengo el placer y el orgullo de presentarlo más que un músico, para mí es un hermano y un amigo ¿Eh? ¡El aplauso! ¡Bienvenido! ¡Mario, Mario, Mario, Mario! ¡Mario de Igua! ¡Y su renacer! ¡Chamame Cero! Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes ¿Cómo están la gente del Chaco? La gente de Corrientes A ver la gente de Corrientes, ¿sabes algún colectivo allá? Ahí mirá la Corrientes Santiago de Estero, de Casa Toreña Formosa, Misiones ¿Y dónde están los hinchas del Río? ¿Y los hinchas de Boca? ¿Están los hinchas de Boca? Los hinchas del Chamame, están todos los chamameceros ahí, a ver Y nosotros vamos a comenzar, de cámara, vamos Vamos, 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 vamos Tocando a Boca, 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 Bo ¡Eh, vamos, vamos, vamos! ¡Ven, siga tú en la boca! ¡Vamos, vamos! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mira, papá, guita! ¡Vamos allá! ¡Ven, a la mujer soltera! ¡Ven, a la soltera! ¡Y a la rodilla! ¡Ven, a la mujer soltera! ¡Eh, eh, eh! ¡Olejandra! ¡Qué lindo, grande, grande! ¡Ven, a la mujer soltera! ¡Ven, a la mujer soltera! ¡Oh, oh! ¡Muchos años, a la sol, no se han perdido! ¡Era distinta la vida cuando a la carpa llegaba! ¡Una cual, no esperaba! ¡Era costada, la tranquera! ¡Fue una flor, mi señor, que cayó en la cuadrera! ¡Oh, callado, compañero! ¡Nos besos, la calostad! ¡Y la cuerda se va! ¡Y la camelía! ¡Y la pelda se va! ¡Ven, a la mujer soltera! ¡Y la mentira! ¡ens. ¡Gracias! Es re hermoso ¡Ey! 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 Y en los ojos de Jitiana todo queda firmado en mis robertas ¡Así es! El que está jafado le pegó y yo te lo veo ¡Ey! Vamos,ertenia Es espectacular Pilar Bucarón número uno, Hidro de Zapaturo, a ver. Y me explota el carro, a ver. ¿Dónde es el patrón? Gracias, me voy a estar, gracias. Esa, esa, esa. Esa, 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 esa. Esa, 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 esa. Sigue, sigue, sigue. Enganchó, enganchó. Enganchó, enganchó, enganchó. A la joven princesita. Esa, esa. A la joven princesita, le cantamos. A la joven princesa, sonidosas. Y te dicen, por favorito. No te olvides, princesita, del amor que no has tenido. Aunque yo me podría de tres veces afortunito. Si ya sabes que te hago, un carcita de mis sueños. Hoy quisiera ser todo hasta el fin de mi seriño. Comprenderé, princesita, Y no pienses en el pasado Porque si no estoy adorado Mi tristeza moriré Porque ya le contaré El amor de mi planeta ¡Ey! 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 ¡Esa! 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 Hermosas morochas Hermosas rubias ¡Qué lindo! Mi corazón palpita ¡Fuerza! ¡Arre! ¡A esta más respuesta ¡Esa! ¡Esa! No te olvides, princesita Del amor que hemos tenido Porque yo me moriría De tristeza por tu miedo Si bien sabes que te amo No necesito mi sueño Hoy quisieras el provecho Hasta el fin de mi existir Y compréndeme, princesita Y no pienses en el pasado Hoy quisieros Hoy a tu lado De tristeza moriré Porque ya se le contaré ¡El amor de nuestra vida! ¡Sigue! ¡Eso! El reto de esos clubes Todas bien producidas, todas muy lindas, muy lindas Los damas más enamorados Pinchas gauchas ¡Eso le gusta! ¡Eso le gusta! Gracias maestro, para usted, para su familia, su corazón ¡Que lindas que están! ¡Guarda! ¡Eso! ¡Eso! ¡Gracias, al amor! ¡Muchas gracias! ¡Fuego las hezafarras que están bailando! ¡Adivaciones! ¡Epa! ¡Eh! ¡Eh! Esa es... ¿qué querés que... querés que te cambien? ¿Qué cambien? ¿Puedes decir? ¡Grilla! ¡Grilla! Si me deja ahí... ¡Epa! ¡Epa! ¡Con amor a la distancia, Bartolas! ¡Vamos! 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 ¡Esa ya! ¡Esa! ¡No me dejes gritar! ¡Cantamos! Una pura distancia El cancion de este lugar Los años que se pasan a los dos Dime lo que voy a dar Espero que no entiendas Es difícil para mí Porque no quiero perder Lo que te sentís conmigo Y que cante Amor a la distancia Esa es lo muy difícil No quisiera lastimarte No sabe cómo decidir Espero que no entiendas Lo que yo te puedo dar Si tanto nos queremos Podemos contigo ¡Vamos! 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 ¡Esa, Sáhuac! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Epa! ¡Ese hombre es lo único! Gracias, Martín Gracias, Maria Vera ¡ mitad de mi compañero! ¡Vamos! ¡Esa?! ¡Vamos! 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 Esa de pañelito rojo me está matando, mamita Esa de pañelito rojo, por Dios, me estoy enamorando No me voy mal, Rosario Gracias chiquito, con Camacho Listo, rojo, maldito filo 6 Sigue, 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 sigue A llegar a la mano, anda, voy a verte el corazón Y me paga encima, la barba, me está aportando Porque la gente tenga suerte, me pongo la última Y me paga encima, dejo, por la ventana Y me paga encima, la barba, me está aportando A la mujer, mi mamita, necesita ya suerte Y me paga encima, dejo, por Dios, dejo, por Dios Y me paga encima, en las cosas que se mueva Y me paga encima, dejo, por Dios, me paga encima ¡Eso es tan lindo! ¡Eso es tan lindo! ¡Eso es tan lindo! ¡Sí! ¡Ahora no va a salir un beso, campeón! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vamos con la chiquita! ¡Qué lindo! ¡Eso! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Venga! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Eso! ¿Estaba haciendo más caras con eso, no? ¿Estamos? ¡Eso, querido! ¡Eh, bah y va toda esa barra! ¡Hoy una chiquita completa jack 입bornas! ¡Y ahora ten chabalda, απí el hijo, oye! ¡Vamos a meter la bandera! ¡Y el adolescente! ¡Eh, eh, eh! ¡Eso! ¡Eso, derro! ¡Ah, ah, ah! ¡Sopa, sa, 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 da! ¡Vuente de rosario en todo nos ha dando ecéntenos! ¡Eh, eh, 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 kan! Allá que lindas, hermanas, mujeres, todas hermosas, bien producidas. Allá, banda, al arriba. Dame un besito a mi. Ay, 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 ay. a mi casa de mi honra, a mi ropa, ojo, A todos los colegas músicos, gracias por la sol, por hacer los caminos, queriendo, cariño. ¡Esta! ¡Soy mi voz! ¡Cantando la vuelta! Tengo mi banda que me sosa, tengo la casa con mi cabeza. Con mi corazón, con mi corazón, con mi corazón, con mi corazón, con mi corazón. Con mi corazón, 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 con mi corazón. Con mi corazón, con mi corazón, con mi corazón, con mi corazón. Con mi corazón, con mi corazón, con mi corazón. Gracias, mi amor. Me estaban matando, pero tenía que venir a saludar la mujer. Me estaba matando. Bueno, a ver las mujeres enamoradas, ¿están las enamoradas, che? ¿Están? ¿Están enamoradas? Bueno. Pero yo quiero escucharse apuntar cuando digan a ver... Ahí está. No puedo fingir. Emma Pabrio, suena, Pablo. Sean puño,ily, se ven, 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 se ven! No puedo fingir, para todos los amados y amados No puedo fingir, que quiero, te amo, no puedo fingir Tú eres mi vida, mi amor, alejado, eres cada vez Si no estás conmigo, aquí ya mirando, no puedo seguir Atretando tu cuerpo y besando tus labios, me quiero amar Los hinchas de boca, los hinchas de ríos Te llevo a ello, mi amor, te pide mi corazón Apretándote a mi pecho, quiero ver salir el sol Gracias a todos, mi corazón, muchas gracias, muchas gracias por ser el corazón Gracias a todos, mi corazón, muchas gracias por ser el corazón No te cuento, que ya no, no me quieras parar Si tu manera se ha terminado, yo no sé lo que ha pasado No te cuento, no te cuento, no te cuento, no logre hacerte feliz Hoy yo triste, me dejo con mi alma, que marina Te voy a decir en tu desprecio, te voy a poner hasta el sufrir Y cantamos, dale mi ropa y mi amor Si ha tocado, no te sigo Si haces amor de todo, estoy limpio Tu falsita, lo bajó Dale mi ropa y me voy Para no crecer mi sujeto Tal vez al placer te arrepiento No me voy a darte mi amor ¡Ay! Empecemos esto para ti, Martínez Sabes que me parte el alma, mi amor Cuando te voy a marchar, me voy ¡Sigue! Y nos vemos el próximo 11 de diciembre Las diez maravillosos Las diez de las anotaciones gauchas Vamos a saltar los mitos de Buenos Aires Les presento aquí para todos ustedes Vamos a saltar, mi gente La anotación nos puede invitar Antes de marcharme, antes de marcharme te volví a llamar Para que supieras en mi corazón Por más que supieras en mi corazón Por más que me vayas, siempre vas a estar Por más que supieras en mi vida Deja de llorar Si ya no me quieres, mejor así Hoy a nuestro sueño le llegó el final Adiós pero siempre que sea feliz ¡Oh! 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 ¡Oh que nunca podré vivir porque hay agua para todo el beso de mi joven y de mi soñar cuando estás en mi sesión en mi vista es lo mismo que más nada me es eso tocar con la pobreza de la vida para yo no más con la verdad bajo la tosca y ahora del cor tu pelo siempre se entera yo lo llevo dentro del corazón una riva plaza de un componido de un lugar que nunca no te olvidar en esa cara que me pierdo me trajo a besos que por su pueblo me trajo a besos gracias conmigo a plaza de un florido conmigo a plaza de un florido dedica a llorar y me trajo a besos que por su pueblo me trajo a besos y me trajo a besos y me trajo a besos y me trajo a besos mi vieja cabeza mi madrecita yo pues no me supo y me trajo a besos conmigo a besos conmigo a besos y me trajo a besos y me trajo a besos y me trajo a besos Los aplausos Qué lindo, qué hermosa fiesta ¿Cómo lo están pasando? ¿Están pasando lindo? A ver, levanten la mano de todos, Romerito Romerito para allá Levanten toda la mano los hinchas de Boca Bien fuerte, bien fuerte los hinchas de Boca Vamos, vamos, vamos Vamos Romerito Los hinchas del River, vamos, vamos Bien fuerte, bien fuerte Los hinchas del Chamamé Bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte Y nosotros decimos el caballo Vamos, hay que zapatear ¡Vamos! ¡Esa! 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 ¡Eso le cuenta! ¡Eso le cuenta! ¡Eso le cuenta! ¡Sanando ya mi paliente, mi fiesta, yo no voy! ¡Sanando ya mi chavosa, este es que me diste a lo mejor! ¡Sanando ya mi esterrícula, se los ángeles se bajó! ¡Otra vez! ¡Pobre mi caballo va a ir con el hinchas de Boca! ¡No voy a ir con el hinchas de Boca! ¡Eso es un campo! ¡Viste la ayuda! ¡Ey! 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 ¡Se necesita saber el paradero de Marrilla Rosa! ¡Presa! 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 El caballo de la gente se lo llevó, se llevó el caballo de cambio y como a tu exame de pego Y el caballo se sacó a ese modo y si no no te va mejor El caballo de la gente se lo llevó, se llevó el caballo de cambio y como a tu exame de pego ¡Epa! ¡Epa! El caballo está otra bien que tiene usted para los amigos de la parrilla Gracias Gracias, gracias, gracias ¡Epa! En el campo de la ciudad se lo escuchaba tocar, y cuando andaba melodicata muy sabía bailar. Qué lindo aquello se pintó cuando tenía un aplauso, para llegar pronto al boliche, con su machín de colín, y cortó todo el alambrán. Qué lindo que se apaguea esta dama, qué lindo que reina. Sigue, sigue, escuchamos, 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 y para todos. ¡Vamos! 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 Y no se apague nada, a favor, pa' ver. ¡Esa! ¡Gracias, mi querida y mi querida! ¡Gracias con mi cariño, con el respeto de siempre! ¡Jodímoslo! ¡Está pasando lindo! ¡Qué buena, qué buena! ¡Vamos! 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 ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Los aplausos! Hola, sucio Cristian. El 9 de julio, provincia de Corrientes, el amigo David, hincha de Boca. ¡Fuerte los aplausos! En guitarra, desde Villángela, provincia del Chaco, Axel Leiva, hincha de River. ¡Fuerte los aplausos! El acordeón, Brian Leiva, Villángela, hincha de River. ¡Fuerte los aplausos! Que tiene el gusto y el placer. Mi nombre es Mario Leiva, desde Villángela, linda, flote de chamamé, hincha de River para todos ustedes. Bueno, vamos a seguir entonces De un poquito más que suena esta, pero ¡vamos! ¡Chau! Y nos vamos a los dos a los más Hasta el próximo Conce Para todas las casadas Que cantamos Y no me importa Que murmuramos Esta noche Me quiero casar con tu voz Conocer para que se duerma tu marido Con tu ayuda A tu casa voy a ir Por favor Me quiero casar con tu voz Y me quiero darme Si estás tú hasta que te amare En tus brazos Y en tu casa Me he acordado Y yo soy de espera De calentar Mi amor De calentar En esta noche De calentar Mi amor De calentar Mi amor De calentar En mi bracito Se pusieron No me importa No me importa Que murmuramos En tus vecinos Esta noche Me quiero casar con tu voz Cuando se caerá con tu voz Cuando se caerá con tu voz No me importa De calentar Mi amor De calentar Mi amor De calentar Mi amor De calentar Que nada sirve, se posee el nombre de la voz Gracias mi fuerte, gracias De parte de la Alcobraria Gracias de aquí en Santa María Gracias a los bonitos fundacionales Por los recuerdos que hay aquí De la Alcobraria ¡Chau! ¡Eso! 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 ¡Eso le quito! 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 ¡Gracias! ¡Hasta cualquier otro momento! ¡Chau! ¡Gracias! ¡Chau! ¡Gracias! María, no se vayan. No se vayan. No se vayan por dar un pedido especial de una persona que está corriendo. Nadie quiere que le cambie el cumpleaños. Feliz A ver. ¿Se puede? ¿Se puede o no se puede? ¿Eh? ¡Ahí está! ¿Dónde está Isabel? Isabel, ¿dónde está la cotallera? A ver, Isabel, ¿dónde está? Isabel, 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 ¿dónde está por allá? Bueno, vamos a cantar para vos, Isabel, le hacemos el feliz compadre, pero vamos a hacer todo. Palma, 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 palma. Y las palmas arriba. Y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas. Y dice... Que los hundan de mí. Las palmas. Que los hundan de mí. Que los hundan, Isabel, feliz cumpleaños. Que los hundan, feliz cumpleaños. ¡Verdad! Que los hundan... Los hinchas de boca le cantamos. ¡Vamos! Que los hundan... Los hinchas de Río le cantamos. Que los hundan, Isabel, feliz cumpleaños. Que los hundan, feliz cumpleaños. ¡Gracias! ¡Ahí estamos! ¡Muchísimas gracias! Así pasó nuestro gran amigo Mario Leiva.